Paraíso, Tabasco, 24 de mayo. Convencen a colonos de Quintín Arauz las propuestas del doctor Bernardo Barrada. El candidato a la alcaldía de Paraíso presentó dos proyectos que desde muchos años han gestionado en esa colonia, como son la construcción de un dren para evitar inundaciones y la rehabilitación de sus calles. Cansados de gestionar infructuosamente trienio tras trienio las obras de infraestructura social que lo saquen de la marginación en que se encuentran pese a su cercanía con el centro urbano del municipio, habitantes de la colonia Quintín Arauz fincaron sus esperanzas en un hombre a quien conocen muy bien por su trabajo social a favor de las familias que más lo necesitan el doctor Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la alcaldía de Paraíso. En una gira de proselitismo por esta populosa colonia junto a su compañero de fórmula, el doctor José Carlos Gil Díaz, candidato a la diputación local por el Distrito 20 Barrada Ruiz presentó a las familias sus propuestas de gobierno, en las que incluye dos de las principales demandas en este asentamiento, como son la construcción de un dren para desalojar las aguas pluviales a fin de evitar que se inunden como ocurre cada vez que cae una tormenta, y la rehabilitación de sus calles que se vuelven intransitables en épocas de lluvia. Conocedores de la trayectoria del candidato a la presidencia municipal, los colonos dijeron confiar en él porque jamás nos ha dado la espalda cuando hemos necesitado de su ayuda. Los más, mencionaron su confianza en que el doctor Barrada cumplirá su palabra de realizar las obras que necesitan en las comunidades y en la ciudad, aunque hubo algunos escépticos que fueron convencidos cuando les aseguró que no pondrá en riesgo sus 30 años de prestigio y respeto que le tienen los paraiseños a cambio de tres años que esté al frente de una mala administración.